Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 105 de la telenovela turca mujer, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Zarp, él ve que Bajar está acostada en el sofá con Nisan y le dice que sabe que no está dormida, sabe que aún está enojada con él, pero él no puede evitar sentirse alegre por estar al fin cerca a ellos, todas las inseguridades, y problemas en su mente ya han desaparecido. Bajar lo escucha pero no dice nada. Zarp comienza a llorar y dice que ahora que están los cuatro juntos solo piensa que es un hombre afortunado y eso lo hace sentir muy contento. Él se recuesta junto a Doruk, quien abre sus ojos, sonríe y consiente su rostro mientras lo llama papá. Zarp también sonríe y besa sus manos. Bajar intenta no llorar, es así como acaba el día. Es un nuevo día. Emre, el jefe de Bajar, llega a su cafetería y saluda a los empleados, quienes se preguntan por qué ha ido y dicen que él ha estado actuando extraño. Emre busca a Bajar y pregunta en dónde está. Una de las meseras le dice que ella no ha ido hoy. Él solo se queda mirando el puesto de trabajo de Bajar. Al mismo tiempo vemos a Hatice preparando el desayuno. Ember entra a la cocina y le pregunta cómo ha estado. Ella muy triste responde que está igual que ayer. Ella le pregunta si Zayda y Arif ya despertaron. Ember le dice que Arif despertó porque no durmió casi nada y Zayda aún está profunda. Hatice comienza a llorar mientras corta el pan y le dice a su esposo que ha intentado concentrarse haciendo otras cosas, pero no puede sacar de su mente a Yeliz. Ember le pide que sea fuerte ya que sin ella su hogar se derribaría. Hatice le pregunta qué debería hacer entonces para superar el dolor. Ember solo la abraza sin saber qué más hacer para consolarla. Nos vamos a la casa donde Bajar, los niños y Zayda se están escondiendo. Bajar despierta, se pone de pie y se da cuenta que Nisan está durmiendo con su hermano y su padre. Ella toca la frente de su hija y Zayda le dice que ya no tiene fiebre. Bajar dice que es cierto y comienza a poner leña de nuevo en la chimenea. Zayda se levanta y le dice que Nisan insistió en dormir con él ya que se sentía mejor. Bajar solo lo mira y le dice que necesita comunicarse con su madre para que no esté preocupada. Zayda dice que el teléfono está descargado. Bajar, un poco alterada, le dice que no tiene manera de comunicarse, no llegó el doctor, no hay gas y no sabe qué le dirá a sus hijos cuando le pidan de comer. Zayda le pide disculpas ya que se enteró muy tarde de lo que ocurriría y no pensó en nada más sino solo en sacarlos de allí. Bajar le pide que no hable como si fuera un héroe, pues lo único que ha hecho es ponerlos en peligro. En ese momento, ambos escuchan que un auto llega y se estaciona frente a la casa. Zarp mira por la ventana a unos hombres y sonriéndoles pregunta a sus hijos si quieren desayunar. Él abre la puerta y dos hombres entran con bolsas llenas de comida. Uno de ellos se disculpa por no haber ido anoche, pero un árbol cayó y obstaculizó el camino. Zarp le dice que está bien. El otro hombre es el doctor y le pregunta por su hija. Él se sienta junto a Nissan y comienza a revisarla. Zarp sale de la casa con el otro hombre para ayudarle a descargar las bolsas restantes. Él le pregunta si se quedará con ellos para vigilar la casa, pero el hombre le dice que solo le ordenaron llevar las cosas. Tal vez no quieren llamar la atención con guardias. Zarp ve que la parte trasera del auto está llena de cosas como juguetes, ropa y comida. Unos minutos después vemos a Doruk revisando todas las bolsas que están en la cocina. Zarp le pregunta qué está buscando y el pequeño le dice que aún no encuentra juguetes. Su padre le dice que le pida permiso bajar para buscar los juguetes afuera de la casa. Doruk feliz corre a la sala y le pide permiso a su madre, quien responde que está bien. Zarp le pregunta al doctor cómo está su hija. El médico le dice que no es nada grave. Mejorará con la medicina que le va a dar. Zarp le agradece y el doctor se va. El otro hombre entra a la sala con bolsas llenas de ropa y las deja allí. Nissan revisa la ropa y abraza a su padre mientras le pregunta si fue él quien escogió todo. El hombre interviene y les dice que quien lo hizo fue la señora Piril. Nissan pregunta quién es ella y Bajar solo responde que es la mujer que escogió cada una de sus prendas y podrán agradecerle cuando la conozcan. Doruk le pide a su padre que salgan por los juguetes y Zarp sintiéndose un poco mal por lo de Piril sale con el pequeño. Nissan encuentra unos hermosos suéteres para su madre y le dice que eso lo debió haber escogido Piril para ella. Bajar intenta sonreír y dice que están muy bonitos. Zarp está caminando con Doruk buscando los juguetes y le pide que revise dentro del auto. Doruk queda sorprendido al ver todos los juguetes y sonríe. Él se sube y escoge un oso de peluche. Zarp le dice que no tiene que escoger pues todos son suyos. Doruk le dice a su padre que son muchos juguetes para él solo y podrían regalar a algunos a niños que no tengan. Zarp sonríe, le dice que lo quiere mucho y besa sus mejillas. Luego le pide que le ayude a entrar todo a la casa. Doruk y Zarp entran todos los juguetes y el hombre se refiere a Zarp como Alp. Él le dice que debe irse ya y se despide. Doruk le dice a su hermana que todos esos juguetes no son solo de ellos, también se lo darán a los hijos de Yeliz, a Bora y el hijo de Seida. Bajar le pregunta a Zarp por el cargador del celular y él lo busca en una de las bolsas. Los niños dicen que tienen hambre y todos van a la cocina a preparar el desayuno. Ellos pasan un momento muy alegre y especial. Nizan y Doruk van a la sala a ponerse ropa nueva y cuando regresan a la cocina les muestran a sus padres los lindos que lucen. Nizan le pide a su madre que se ponga ropa nueva también pues es un día muy especial. Bajar va a la sala y disgustada se pone uno de los sacos que Peril le envió. Ella no se siente nada cómoda con él y de repente escucha que Zarp y los niños cantan una canción juntos. Bajar seca sus lágrimas y regresa a la cocina. Nizan le pide que cante con ellos y luego Bajar le pregunta a Zarp si el teléfono ya cargó. Él va a la sala y revisa su celular pero no prende. Él le dice a Bajar que parece que el cargador no sirve. Bajar toma el cargador con el celular y ella intenta cargarlo pero no tiene éxito. Bajar muy preocupada pregunta cómo hará para comunicarse con su familia. Ella se enoja y le pregunta si acaso hizo esto a propósito para que ella no pudiera llamar a nadie y pidió un cargador descompuesto. Los niños ponen rostro de tristeza y Bajar se da cuenta. Ella se lo finge y dice que es una broma. Zarp quiere que desayunen primero y luego sí llamarán. Bajar le sirve la comida a sus hijos y los felicita por haber hecho unos deliciosos huevos. Doruk le dice a su madre que así como los besó a ellos entonces también debería besar a su padre porque él también cocinó. Bajar se siente un poco incómoda y Nissan le dice a su hermano que en realidad su padre está viendo a otra mujer llamada Piril y es por eso que su madre ya no lo besa. Bajar intenta no llorar y Doruk dice que eso no puede ser pues su abuela también está casada y aún así lo besa a él mucho. Bajar comienza a reír a carcajadas y todos la miran y les pide que solo la dejen reír. Ella está guardando todo su dolor. El capítulo acaba con Sirín. Ella va en un auto con Arif y Ember y les pregunta quién cuidará a los hijos de Yelis. Seguro lo hará su padre pues no los puede dejar en la calle. Ember y Arif se quedan en silencio y luego Sirín pregunta cuándo sepultarán a Yelis y quién se está haciendo cargo de todo. Arif responde que será mañana y su esposo está organizando todo. Sirín pregunta si toda su familia ya lo sabe y Arif responde que sí, su madre ya viene en camino. Después Sirín también pregunta si Yelis murió instantáneamente o en el hospital. Ember no lo soporta más y le dice que deje de preguntar. Todo esto pasó por su culpa pues si no hubiera causado ese accidente hace muchos años, Zarp estaría con su familia y nadie hubiera salido herido. Él le grita a su hija y le pide que se calle porque no la soporta. Sirín dice que está bien y se queda en silencio. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.